Música Muy buenas chicos, estamos en LocuraCraft Con Warframe, con Mesh y con Latin Que está por ahí también en el servidor, pero ahora mismo Los tengo muteados porque estaba haciendo la presentación Siguen cayendo meteoritos por todos lados Que si que tengo que hablar un poco de ello, ya sabéis Que hemos metido nuevos mods, no he puesto el paquete Mod todavía, ni he puesto la configuración Porque tengo que poneros varias, bueno ambas Para que podáis vivir la misma experiencia Ya sabéis que lo pondré en la descripción del vídeo Tanto el pack de mods Como la configuración dentro del propio pack de mods Más, aparte, un link A que, ah bueno, al servidor pack que estamos Utilizando ahora, para que os lo descarguéis si os ha gustado ¿Vale? Por otro lado tenemos que empezar Voy a volver, un momentín que vuelva yo A la conversación con todos ellos Hola, bueno está bien por ahí Bueno, vamos a hablar un poco Pero primero vamos a esperar a que venga Latin Y Warframe, porque tenemos que Organizarnos y empezar a crear ya las máquinas Que vamos a utilizar para poder sobrevivir en el espacio En principio necesitaremos un ¿Cómo se llama esto? Un fabricador de circuitos Estoy mirando a la chuleta aquí al lado Que para ello necesitaremos Tengo stacks de carbón Tengo como 5 o 6 stacks Oh guay, pues ponlo en los hornos Porque necesitamos un montón Fijaos, ya los hornos nos han apagado Necesitamos eso ya Necesitamos muchísimo Sobre todo si podemos Hacer las plantas de ores de carbón aquí Si puede ser Que podamos ir pillándolo conforme podamos Porque ahí mismo es súper necesario Hacer plantas de ores de carbón Si o si Pues si Por otro lado Hemos tenido que cerrar ya aquí Porque el agua está llegando O sea, los metidos están llegando aquí ¿Vale? Entonces Tenemos que intentar poner carteles Para poder subir cuando vayamos a subir Y bajar cuando vayamos a bajar Porque la única forma de venir aquí Es cuando haya más gente teleportándose Y la única forma de salir Y volver a casa Es con un fast travel Es un... Vale, vale ¿Cómo nos organizamos? Estamos todos entonces, ¿no? No, Latin está por ahí, creo No, estoy aquí Vale, estamos todos Pues nos vamos a organizar, ¿vale? Yo en principio me voy a dedicar A hacer el fabricador de circuito Eh, con esto A su vez vamos a poder crear Las obleas básicas Que van a ser necesarias Para poder hacer los compresores Con el lector de oxígeno Etcétera, etcétera, etcétera Dime Mano, yo te hago de... Si quieres tener el fabricador de circuito Te hago... Uy, tienes un enano Y tú te haces los cables O lo que sea Cuidado con el enano Cuidado con el enano Vale, vale Ya está Vale Eh, pero no he entendido Muchas de las cosas Bueno, haz una cosa, Warfred Como cada uno se tiene que repartir las tareas Eh, haz una granja de árboles Y de... Y de ores de carbón ¿Vale? Va, vale Que nos va a hacer falta Tanto mucho sapling Cuando vayamos a la luna Como ahora mismo También nos va a dar falta Mucha madera también Y... Hay que tener los zombies Hostias, tío ¿Alguien tiene semillas? Eh, creo que Mers tenía ¿Tú no decías que temías? ¿Semillas o saplings? Vamos a ver ¿Semillas para hacer Las plantaciones de carbón? Eh... Eso no tengo Dime un momento Déjame un momento A ver si tengo yo semillas De normales, ¿vale? Que yo tengo aquí Tres mochilas Y creo que las mochilas He metido No Sí, sí Tengo un... Tengo un... Y casi dos stacks De semillas Pero... Con un stack Con medio stack Me vale Esto Me lo he pillado Básicamente Para poder tener Para... Para cuando lleguemos A la luna Así que lo que te dé Intenta recuperármelo, ¿vale? Dame, dame Con que me des Diez Me da igual Yo con... Yo te doy un stack Pero haz también Eh... Semillas O sea, haz cultivos de trigo Para conseguir más trigo Y más semillas Y así... Igualmente vamos a tener que hacerlo Tanto aquí como en la luna O sea, que si lo hacemos aquí Pues ya tenemos un poco adelantado ¿Vale? Entonces... Vale ¡Uy! No, perdón, perdón, perdón Dame la mocha Vale Ahora te lo doy Te doy... Te doy un stack de semillas Y me lo devuelve, ¿vale? Cuando... Cuando tal Cuando llegue el momento Dime, dime Vale, vale ¿Cómo haces para que cuando uses el transformer Se te quite el F5 automáticamente? Eh... Lo tengo en la configuración del mod Tienes que irte a la configuración Y desde ahí Hay una opción que te dice Enable F5 O algo así Tú le das a True O me parece que a mí que era así Que era así Y ya está Y ya cuando le das otra vez al... A de transformarte Pues se vuelve otra vez a poner... Eso está guay, tío Está guapísimo porque... Sí, es que es un palazo Da un poco de sida, tío Bueno, la verdad es que... Te acostumbras en plan a... A jugar en F5 y no moda Vale, vamos a mirar El cable se hace con... ¿Cómo se hace el cable? Vamos a mirarlo ¿Qué mierda estás haciendo? Lana y lingota de aluminio Porfa, Mesh Vale Tengo que ir a casa Ya he colocado... Un segundito Dejadme... Es que... Ahora tengo que encontrar el... Bueno, no, da igual Pongo el mío pero no lo rompáis, ¿vale? Dejadme el mío aquí Vale Vale Voy a ir a... Casa, 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 casa Voy a colocar aluminio un... Altar... No, granjas Vale, a ver Tengo que... Vale, va Hacerme... Venga, un segundo A ver... Tengo cuatro tijeras, tío Como para quedarme sin tijeras Vale Voy a hacer la mesa de crafteo esa Que tenía un montón de bugs Para poder dejar el crafteo dentro Y así, Manu, tú pones lo que hayas hecho Y ya está Y tenéis el crafteo ya Desde luego Claro, claro La salida de esta zona... Bueno, da igual, nada No tenemos salida, tío ¿Para qué quieres salir de aquí? Vamos a ver Voy a sacarlos... Esa cosa de experiencia que tiene aquí Con su techo Vale Son clonadas, pero bueno Da igual, no importa O las tiro Ya están aquí, digo Bueno, cogelas Cogelas y... Y las repartimos A partes iguales Como estemos en la luna Sí, sí Yo lo veo, yo lo veo Yo también Yo lo veo Venga, va De todos modos Van a morir aquí Cierto Por alguna extraña razón Al saltar No hace efecto El ultimátum ¿Por? No sé El encantamiento no sirve Cuando estás saltando Tío, qué raro Vamos a ver... Oye, ¿habéis visto Que con los pinchos esos Si vas con la armadura esta de Transformium Te mueres al instante Tío Cuando pasas por encima Sí, sí, sí He perdido dos armaduras así O sea... Es que yo flipo, tío Me he quedado... Vale, necesito hacer una plantación Pero no tengo cubos de agua Bueno, ahora voy a encontrar agua Vale, creo que ya no tengo más ovejas con lana Vale, ya con esta Ya sé que no tengo Así que de momento Lo dejo por aquí Vamos a ver... ¿Hace falta cuero o algo? ¿Alguien le hace falta cuero Para hacerse mochilas o lo que sea? Lo que necesito es... ¿Quieres hueso para polvo de hueso? Para que te crezcan... Sí, vale Te crezcan ante los cultivos Sí, ¿no? Yo tengo, creo Sí Necesito los máximos huesos posibles Para hacer esto Vale ¿Ya sabes dónde hay en nuestra granja? A ver, por aquí tenemos Aquí también Sí, ves a nuestra granja, Latin Si puedes Si hay grita Balas de blaze Pociones Hay un cofre Llenos de huesos Ah, vale, vale Vale, a ver, déjame Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay muchísimos Ya fui Vale, va ¿Y huevos? ¿Queréis huevos también? Sí, tienes... Sí, vale ¿Te los traes? Tengo muchísimos huevos Tengo... Tengo... Tengo un montón de huevos Y todos inmensos Joder El tío está... El tío... El tío... Va, 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 va Va, va A ver Toma, mano Toma, toma Toma, tú A ver Dime Mala gente Gírate Ah, vale Tío, ¿sabéis tirarlo todo de uno? Por favor Sí, pero es que me da un poco de... A ver, ahora tengo que... Hacerme TP La gente como tú me da sida Venga, va La gente como tú Debería estar muerta ¡Uf! ¡Oh, ala! Un momento Tenemos un problema ¿Qué problema? Una azada, tío ¿Alguien tiene una azada? Podemos hacerla, tío Podemos hacerla, tío O sea, es... Estoy, sí Vale, pues... Ah, sí, sí Aquí hay... Uf, vale, vale Cojo un palito para esto Vale, voy a hacer una azada Los pollos vienen detrás mía Soy su mamá No jodas, ¿en serio? Mira ¡Oh, que me vienen a atacar! ¡Que me vienen a atacar! ¡Lol, son pollos asesinos, tío! ¡Que me vienen a matar los pollos! ¿Qué está pasando? ¡Hostia, que me vienen a matar los pollos! ¡En serio! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Mátalos pollos! ¡Mátalos pollos! ¡Mátalos pollos! ¡Mátalos pollos! ¿Pero por qué? ¡Soy vuestra mamá! ¿Por qué? Eres una mala madre Es que eres un tío Y que he dicho Esto no cuadra ¿Por qué vienen a por mí los pollos? ¿En serio? ¡Míralo, míralo! ¡Están locos a por mí! Que no le puedo dar Vale, el pollo Vale, uno muerto Le das rabia Bueno, nota para Nota para el resto de la serie No criar pollos Bueno ¿Quién quería huevos? Los pongo por aquí Para ti ¡Oh, qué grande! Para ti ¿Por qué no te has traído la planta? Ahí la tengo Esa la repartimos en la luna Vale, vale Gracias Vale ¡Oh, shit! Esto está lleno, tío Mano, esa es tuya Venga, va Esa es tuya Esa es tuya, Mano ¿Qué es mía? Ah, ¿esto es mío? ¿Pero por qué? ¡Hostia, aguanta! ¿Cómo es esto? ¡Guadla, guadla! Es que no sé dónde meterla No, pero guardarla, guardarla Porque solo hasta el nivel 16 Es como un mejor funcionario de los niveles Y guardándola Y cuando haga falta La vamos cogiendo Yo la voy a guardar, desde luego Es que tengo 52 niveles Yo no sé qué voy a hacer ya con eso Yo tengo 40, tío Pues, tío Regalando los niveles Vale, eh A ver ¿Traiste huesos? Eh, latín No, yo, yo, yo Yo tengo huesos A ver, ¿dónde estás? ¿Mesh? No, Warfre Warfre, quédate ahí Quédate ahí que te doy Un momentín Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por ahí Vale, gracias, tío El carbón No, metelo en los hornos Metelo en los hornos Metelo en los hornos ¿Has hecho en el...? Yo lo meto yo Ok, ok, ahí está todo el carbón Voy a hacer la cosa esa Que es que no me ha dado tiempo Voy a mirar cómo se hace el cable Es verdadera, con lana Que tengo aquí Y con aluminio Y con aluminio Sí, voy a coger la lana Voy a coger el aluminio de aquí No me importa, ¿verdad? Que vaya cogiendo el aluminio He dejado ese Aired Bricks ahí Porque los iba a recolectar Pero... Paso Bueno, yo me encargo de la decoración Vale, ah, vale Te faltan los cables Sí, sí, sí Está todo hecho Un mentín Eh, latín, latín En vez de la decoración Me echas un cable Me vayas a buscar la salida O algún sitio donde haya dos de agua Ok Yo me vengo con vosotros Ah, no, que vosotros tenéis armadura buena Vale, esto aquí Esto aquí Y tenemos el fabricador de circuito Vale, fabricador de circuito hecho A ver, por aquí Pero al fabricador de circuito Le hace falta energía Tenemos que darle energía de alguna manera A ver, por aquí ¿Y cómo es? Carbón, con carbón, ¿no? Eh, sí Tenemos que hacer el generador de carbón En todo caso Generador, generador A ver, ¿cómo se hace? ¿Y si pudiéramos hacer la placa solar antes? Por si acaso ¿Quién ha hecho un árbol de navidad ahí? Yo, yo lo puse Eh, la pena habrá sido Porque... Vale ¿Y cómo yo hasta arriba del todo? ¿Cómo se llama? El... Pues no lo sé ¿Será motor a carbón? O algo así O a vapor A carbón, vale Sí, sí Son... Eh, tres cooperingos Un cable de aluminio Tienes lana, ¿no? Sí, sí, sí ¿Alguien tiene agua? Yo voy por esa Estoy en eso, estoy en eso Uy Voy a mirarlo Voy a mirar cómo se hace Vale, tres cooperingos de arriba Es sencillo Cuatro de hierro El horno y el cable de aluminio Vale Ah, vale Ahí hay agua Ahí hay agua Oh, yeah Ahí hay agua Vamos a ver El cobre Vale, yo tengo cooper Toma Bueno Ponlo allí Ponlo allí, ponlo allí el cobre El hierro Por aquí Vale, tengo, tengo, tengo agua yo también Vale, pues el horno Lo voy a hacer del horno ¿Lo estás haciendo tú o lo hago yo? El horno Perfecto Vale, lo hago yo, venga Hace el cable en un momento Ya, ya es el horno Vale, perfecto Estupendo Horno por aquí Y el cable, que tengo cable Pues aquí Y tenemos el generador de carbón Ahora ponemos Generador de carbón En todo caso creo que es así Quítate, quítate, quítate Creo que es así Necesitamos un cable, ¿no? Bueno, al revés Al revés Un momentín Pero no hay una Quítate, quítate, quítate Una ¿Cómo se llama? Una Vale, sí Así, sí Esto aquí Esto así Y ahora aquí Wow, wow, wow Me está dando lag Por un lado meteremos carbón Y por el otro lado Sacaremos lo que sea Vale, ya metí tu carbón Ahora No, no, no Quítalo, quítalo, quítalo Todavía no, todavía no Solo cuando vaya a funcionar, ¿vale? Bueno, necesitamos baterías Intenta mirar cómo se hace la batería Batería, batería, batería Mientras tanto Necesito un diamante Venga, va Va Necesitaré redstone Si no me equivoco Tengo que mirar Cómo se hace la oblea básica Batería infinita Bien, perfecto Bien, perfecto Por aquí No No se puede craftear Latin, tú acaba los ríos Haz los que queden exactos Vale Reston Entonces hay reston Y silicio Vale, batería se hace con Pero necesitamos un ingot compresor O sea Es un pez que se muere de la cola Necesitamos también la perla esa O sea que tampoco nos sirve Vale, una cosa Eh Di, di, di Necesitamos Eh, habéis dicho que necesitábamos Eh, hojas Para respirar Si Necesitamos muchísimas hojas O sea que hace falta una granja de árboles Por esto he puesto yo este techo tan alto Que ha puesto aquí los Jejeje Bueno, va Lo he pensado No, mira Mira Haz una cosa No, haz una cosa Tengo una idea Tengo una idea Justamente Donde está el agua Encima del agua En el bloque por encima del agua Pones la Los Los árboles Si Ahí lo colocaré Si, es lo que he pensado Digo, voy a tener que hacerlo así Porque es que si no A ver, déjame probar una cosa a mano Mira Si colocamos esto Eh, a ver, perfecto Ahí está Ya se quedó esto Eh, esto Bien Esto aquí Bueno, vale Y esto Justamente lo que estaba haciendo yo Vale, pues Se está haciendo Eh, como que se Ah, vale Porque es verdad Ha almacenado energía de antes Oh, no Sí, sí, sí Ha almacenado energía de antes Pero como ha almacenado 16.000 gigaculios Vale, perfecto Yo que sé, tío Porque he metido Yo que sé Un montón Necesitamos semillas Vamos a ver ¿Cuatro semillas o dos? Por lo menos Vale, listo Tenemos tres obleas básicas Espérate, voy a guardar los metales que he metido Que ahora mismo ya no hacen falta Por ahora Ok Los rebellezan Voy a dejar estas obleas básicas aquí En este cofre de aquí Y esto lo dejamos aquí Y la oblea básica servía para hacer el compresor Cierto es Sí, el compresor Vale, pues necesitamos un yunque Que yunque Creo que tenía yunque Pero yo por aquí Vale, tengo un yunque aquí No, pero este está dañado Este está normal Este está entero Un yunque Vale Tres de aluminio No, seis de aluminio O sea, coger Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Toma Yo te pongo el de copper ¿Tú me lo das? Vale Sí Bueno, te lo pongo en la mesa de crafteo si quieres Venga, va Ponlo en la mesa de crafteo ¿Y la oblea dónde la has puesto? Eh, la he puesto en el estrofre Vale, ya la ha cogido Perfecto ¿Tienes semillas de árbol? Oye, hacemos más de un compresor Podríamos hacer más de uno No No va a hacer falta No te preocupes que no va a hacer falta ¿Alguien tiene semillas de árbol? Esto por aquí Yo tengo, yo tengo Esto aquí Y tenemos un compresor Guarfe Guarfe Toma Vale Ahí, ahí Gracias A ver El compresor lo puedo poner por ejemplo No, así no No Tantas cosas raras que no entiendo LATIN LATIN Toma Compresor quizás es desde abajo Vamos a mirarlo Yo me encargo de eso Así lo colocamos aquí Haz tú Que no pare de subir el trigo ¿Cómo le llega la energía al compresor? Aquí con un cable, ¿no? No O igual Ah, no, no Va a carbón, va a carbón Este compresor va a carbón Es verdad Esa parte No hace falta que esté conectado a nada Simplemente, mira Lo ponemos por ejemplo aquí Pues intentar compactar un poco todo esto Porque no tenemos mucho espacio Y mientras tanto aquí Si vemos que no hace falta espacio Pues tiramos un cable para arriba Y hacemos una habitación arriba O lo que sea Vale, toma Oye, mira Estamos con dos semillas, ¿verdad? Sí Métele carbón Vale Ya que tenemos el compresor Este no se puede olvidar Aluminio, ¿no? Porque necesitamos placas de aluminio Estaño comprimido Hace falta también Este no va a crecer Acero comprimido Vamos a mirar cómo se hace el acero comprimido A ver, un segundo Déjame mirar El corte No, no Es poco bajo esto Voy a tener que subirlo un poco Se hace con placa de alza resistencia Que necesitamos acero comprimido O sea, hierro Y dos de carbón Primero necesitamos comprimir hierro ¿Cómo se consigue el acero comprimido, tío? Acero Con maquia negra Es hierro y dos de carbón Puesto en el compresor Uno de hierro y dos de carbón en un compresor No, 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 mira Primero colocas esto ¿Alguien tiene un pico de fortuna? A ver, lo abro que te vea Pico de fortuna Yo no ¿Qué estás haciendo? Es para que den más cosas esto Vale, esto está comprimiendo Vale, va Pero esto es para comprimir el hierro Y ahora con uno de hierro comprimido Más uno de carbón Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? Dos de carbón Dos de carbón O sea, uno de... De hierro comprimido Más dos de carbón Las semillas estas no crecen Voy a tener que utilizar las otras A ver si esto es cuestión Van a ocupar más luz Hace falta luz, ¿eh? Hace falta mucha luz Sí que es verdad Ya lo estoy viendo No es eso, pero... Es que... Ni siquiera con el bone meal O sea, lol Vale Este sí que crece Dejarle más espacio por arriba Hacerle más espacio por arriba Es que los que ponen los de... Los negros Te ocupan muchísima aventura Sí Bueno, quitarlas Voy quitándolas Buah, me he quedado aquí, vale Voy quitando las... Las... Estas, las hojas ¿Ves lo que te decía? Ahora se está comprimiendo ¿No? Ey Ey, o sea, ¿qué pasa? Las he cortado, pero no las veo Vale Sí, está funcionando, está funcionando Ah, vale, está funcionando Sí, sí, perfecto, perfecto Es que a veces se buguea Vale, perfecto Sí, sí, ya lo he visto Vale Vale, necesitamos tres de acero, ¿vale? Para empezar a hacer ya los... Colectores de oxígeno Ok, yo sí estoy sacando esto También necesitamos... ¿Qué estás mirando tú? Oxígeno, ¿no? El colector de oxígeno, sí Tenemos que conseguir un colector Y un compresor de oxígeno Mírame cómo se hace el compresor Para recolectar también los materiales Para el compresor, vale Esto me lo quedo yo Latín, Latín Te dejo ahí una hoz para ti Compresor de oxígeno Pues neces... No, bueno Para el compresor necesitamos Cuatro de acero comprimido Tenemos que comprimir también aluminio Eh... Comprime dos de aluminio, ¿vale? Comprime dos de aluminio para mí Mientras... Parece rarísimo A ver Mientras tanto... Sí, dos de aluminio Dos de aluminio comprimido Necesito también Ya te dije... Yo creo que necesitaremos otra cosa de estas Y aparte necesitaré Alguna que otra pieza aparte Vamos a mirarlo Venga, vamos Voy a... Voy a comprimir cosas aquí Uff, necesitaremos comprimir Muchísimo más acero, ¿eh? Muchísimo más acero Y... Y mucho... Y mucho extraño Hay que comprimir muchísimos materiales Yo creo que podríamos hacer un parón aquí Comprimir mucho Y terminar lo de la granja y demás Y después continuamos Cuando tengamos todo esto comprimido Para seguir creando materiales O sea, para seguir creando... Máquina, ¿verdad? Sí, sí, sí A mí me parece bien Pues chicos, paramos... Paramos un momento Y ahora volvemos ¡Ja! Vale Vale, pues un momento Estamos otra vez, chicos ¿Cómo que...? Nada, que me está crasteando el... ¿Qué era? El compresor El compresor El compresor Sí que no hace falta también el colector Antes de nada ¿Es el compresor o el colector? Es que el... El compresor... Pero no sale ¿De coño? ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver Mira O sea, a ver Está todo igual ¿Qué es lo que tienes? Así como estaría el compresor de oxígeno Vamos a mirarlo Tengo dos stacks Medios de pan Es lo mismo, tío O sea, en compresor Sí que es así Es así Pero... No Te acabas de equivocar Esto es... Esto es aluminio No es estaño comprimido Lo que va aquí Dios mío, qué raro Ah, va aluminio, tío Me cago en todo En lugar del estaño comprimido Es aluminio comprimido Tengo, tengo Voy a quitar el estaño comprimido ¿Hago... Lo hago? Vale, vale Lo voy a colocar aquí Sí Sí, sí, sí Es un compresor Es un compresor Venga, vamos Haz de eso, ladín Sí, sí, sí Vale El compresor va por electricidad, eh Pues lo ponemos... ¿Cómo? Ponlo cerca del cable Así no tenemos que poner mucho cable Mira Mira, hay pedazos de pan Vale, ya está Mira, mira Ahí se mojó el pan Ya, eso no sirve Ahí se mojó el pan Oye Es que ya no sirve Colócalo En otro Ven, ten, ten Mira Vale Es genial Vale, hay que colocarlo de otra manera Tú lo has colocado Espérate Tú lo has colocado así, ¿no? Vale, no, pues así no es Vale Es mirando desde aquí ¿Verdad? Ah, pues no Sí, pero falta el cable Ah, no, 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 es al revés, es al revés Ando Latín, pásame la... Latín, pásalo La azada Magonazo Latín, ladrón Por cierto Así, ahora sí Un reconocimiento a los agrícolas Vale, ahora sí Y por favor, por favor Necesitamos Vale, necesitaremos En este caso Eh... Pasan de nosotros, eh, Latín Pasan de nosotros Un tanque A ver, pero vosotros estáis a vuestro rollo con la agricultura Y nosotros estamos con las máquinas Claro Eh, que si nosotros no vais a ningún lugar De un lado, eh Que vais a morir de hambre Pero fíjate, Latín Ahí se está poniendo a construir Una base Que al final Va a ser destruida Por los meteoritos Bueno Ahí poniendo sofás El árbol de la vida Aquí una bañera Que para ahí queremos una bañera No nos hemos bañado en toda la serie Nos vamos a bañar ahora Ustedes no Yo sí me he bañado en toda la serie Ya tenemos costra, tío Ya con la costra no hace falta bañarse Bueno A ver La cosa es Tenemos el compresor Pero para conseguir O sea, para utilizar el compresor Primero necesitamos un recolector Que es lo que primero tendríamos que haber hecho Pero bueno El recolector Así que no sabe cómo se hace Mes No Vale Necesitaremos Tres placas de acero comprimido Vale Que las tenemos por aquí Lo voy a ir poniendo yo Aquí en esta parte Necesitaremos Eh, un tubo Un tubo de acero ¿Puede ser? Si no me equivoco Vale, vale Eh, no Un tubo de estaño Tuvo de estaño Lo tengo Esto no Sí, eso Eso en medio Después dos de estaño No, dos de aluminio comprimido también Y después Vale, los tengo El ventilador y la rejilla Vale, el ventilador es fácil El casco no Es fácil Este No, el casco no hace falta Es la rejilla y el ventilador Que para este maldito modo Hace falta un máster en tecnología punta Vale Vale, pues lo de las semillas ya está en funcionamiento Voy a ver si con el bone meal hago que crezcan rápido Pero lo dudo Hace falta mucho más acero comprimido ¿Tiene acero comprimido? Eh, Latín Ayúdame a que estas plantas crezcan al máximo en un momentito, porfa Pues necesitaremos hierro y carbón Vale, pues da igual, da igual, da igual Entonces, da igual Estoy aquí comprimiendo hierro Tengo un stack más de carbón Tranqui, tranqui Estoy comprimiendo hierro yo Está funcionando ¿Por qué no funciona esto ahora? Ah, vale, no Porque primero hay que comprimir el hierro, es verdad Sí, sí, sí Ven, ven, ven aquí Hay placas de hierro ya Vale, pues Vamos en... Bueno, así tenemos el doble de velocidad al comprimir Sí Vamos Vale ¿Cuánto aluminio? Esto para acá ¿De verdad te ocupan tanto aluminio? Sí, mucho Hace falta muchísimo material, eh Para hacer todo lo que estamos haciendo hace falta muchísimo material, la verdad No, no, no Creo que el crash No sé si a vosotros os ha desaparecido el crash o me lo han robado Pero el crash Yo no lo tengo O sea, en mi casa ya no está el crash Ha sido la tindigo, ha sido Kiko Seguro O sea, me lo estaba oliendo, me lo estaba oliendo Vosotros tenéis el crash, ¿no? En vuestra casa Yo tengo uno, sí Vale, pues Yo diciendo Yo diciendo Algo habré hecho que mi crash era desaparecido Pero no Me lo han robado Seguro Yo no sé que es el crash ¡No, no me pegues! ¡Ah! 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 Con un hueso Con un hueso ¡No! Con un hueso aquí ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién tiene el hueso? Un hueso no Será un stack de hueso en todo caso, creo yo, eh No, no, son dos huesos Son dos huesos Vale, tenemos también esto ya para Falta uno más Una oblea ¿Obleas las tienes tú? Eh, no Porque antes habíamos hecho tres obleas ¿Y dónde están? Necesitamos otra más, eh Pues necesitamos más obleas A ver, voy a ir colocando aquí el acero comprimido que estamos haciendo Vale, ya tengo tres, tengo tres obleas Vale, he hecho Ah, vale, vale, vale Te adelantas a mis pasos, eh, mes Ya ves No, hazlo tú Ya que tienes el crafteo, hazlo tú, hazlo tú Me voy a meter la narices aquí Si es para el ventilador, es para hacer el ventilador Que es para el ventilador hace falta doblea Bueno, pues Necesito What the fuck is this shit? Pues yo hago la rejilla entonces en este caso Me hace falta estaño comprimido Que no tengo, tengo hierro comprimido ahora mismo Voy a colocarlo aquí No entiendo nada Vale, eh, Latin, voy contigo a picar cosas, ¿vale? Ok Que hagan cosas ellos, en serio, yo no entiendo nada Estás locos Yo he pillado el estaño Toma el ventilador El ventilador No, diamante, diamante ¿Qué hacemos? Lo tiramos al lado Eh, eh, aquí hablando de diamante De tontería Pero, eh Ahora en la luna Va a ser necesario, ¿sabéis, no? ¿Eh? En la luna vamos a necesitar algo Para al menos atacar Y como allí no sale ni un solo ore Pues vamos a estar jodidos ¿Cómo se comprime el estaño, tío? El estaño... No se puede, no se puede No se puede, no se puede Esa base de team Es team Eh... ¿Con este no se puede? No, con el lingote no se puede Tienes que utilizar el team Vale, tengo aluminio aquí Uh, dos tipos de aluminio ¿Por qué dos tipos de aluminio? Mira ¿Ves? Dale Hostias Pues no sé por qué no vale, eh Yo tampoco No lo entiendo O sea, es como muy raro ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Eh, diam... ¿Deja cero el diamante? ¡Wow! Estaño comprimido Eh... ¿Qué necesitas? ¿Tres, no? Eh... Necesitaré, sí, tres Tres y uno de acero comprimido Que el acero comprimido lo puedo pillar de ahí Pero el estaño comprimido no A ver... ¿Tiene petróleo aún lo ocupando? Ya no Esto es por aquí El petróleo, ¿es verdad? ¿Cuándo? El petróleo, pues... En cuando tengamos un succionador de petróleo Exacto, así de toda la vida Vale, pues nada Pues succionadores de petróleo Vale, ya tenemos esto Venga, pim, pam Bueno, a ver, voy a la... 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 A ver... Fabricar plantas Ya está Completado Vale, la rejilla Ya está por aquí también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y nos falta uno de resto, ¿no? No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El casco, el casco Vale, tenemos el compresor El casco, no, no hace falta Para el... Recolector Ah, sí, hace falta para el recolector Ahora sí que hace falta el casco Hostias Yo pensaba que no Tenemos el compresor ya hecho ¿Los compresores tenéis hechos? Sí, compresores tenemos tres hechos ya Vale Lo del fabricador de circuitos ¿Lo tenéis o qué? El fabricador de circuitos Sí, lo tenemos también Vale, a ver Es que aquí las... Aquí está, vale El recolector de oxígeno No, no, ¿verdad? El... Estamos haciéndolo ahora mismo Vale Está ahí, haciéndose el entendido Cuando realmente estará mirando la chuleta Sí, estoy mirando la chuleta Estoy tacheando objetivos Porque yo me digo A ver, que nos falta esto Que nos falta esto Y vosotros ahí no Si esto ya está No, de momento Con esto que tenemos Aunque sí que tendremos Cuando vayamos a la luna Tendremos que expandir lo que tenemos Diez veces lo que tenemos ahora mismo, ¿eh? Ya, bueno Vale, vale ¿Puede explotar la casa de Kiko Con un cerdo volador gigante? Eh... Puedes explotarla Pero cuando lo vayas a ver A que nosotros podamos verlo Por lo menos Así ¿Por qué no lo hacemos en directo? Evento En directo ¿Por carne? Podríamos hacer un evento en directo Para el día en el que vayamos a llegar a la luna ¿Qué os parece? Sí, es verdad Podríamos hacerlo en directo Que los suscriptores lo digan por aquí abajo En la caja de comentarios, ¿no? Que en directo irnos ahí a la luna Tiene que ser la leche Sí, sí, sí En directo, tío En directo totalmente Y vamos a mandar a Kiko Que yo creo que es el menos querido a la luna Kiko A ratear a la luna Venga, va Lo peor es que Yo creo que incluso Sería capaz de no hacer el fast travel Para que nada más que se quede en la luna Es una raza alienígena nueva ahora Nos ha robado la luna Ya tenemos el objeto Ya tenemos el de esto Venga, va Ya lo has conseguido, ¿no? Aquí No, aquí justamente no Un momentín A ver, necesitamos corriente, ¿no? Perdona, ¿eh? Perdona que te diga esto o no, esto o no Pero hay que... No, no, es verdad Es que necesitamos corriente, sí, sí ¿Quién lo iba a pensar? Hace falta también tubos de oxígeno O sea, hace falta quemar arena Para conseguir cristal Vale, en mi gameplay tengo una especie de esqueleto delante de mí que me está disparando flechas Es una ametralladora, es una ametralladora, ¿vale? ¿Qué dices, tío? Acabo de encontrarme con una ametralladora andante ¿En serio? Te lo juro ¡Lol! Me voy de aquí ¿Qué está pasando? Es la guerra, es la guerra Yo necesito ayuda ¿Pero qué está pasando? Es una ametralladora Míralo, 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 es una ametralladora, tío ¡Lol, lol, lol! Dios, es que... ¿Qué épico, tío? ¿Dónde está, dónde está? No lo mates, no lo mates Que lo vea, que lo vea al... Manu Espérate, voy Eh... Voy, voy, voy ¡Hostias, qué bueno! Míralo, míralo No, espera, espera, que te va a disparar como 400 de golpe ¡Oh, Dios! ¡Dios, cómo dispara la cosa esta! Está loquísimo, tío ¡Qué bueno, tío! Yo quiero un hijo tuyo, tío Venga, va Venga, va Sería difícil no tener un hijo de este Porque si dispara así... ¡Joder! Oye, ¿por dónde está... ¿Por dónde está la casa? Aquí, aquí, aquí Por aquí, por aquí Vale, he conseguido Toma, ¿vosotros no necesitáis materiales? Bueno, pues no os voy a dar Bueno A tomar por saco ¿Qué más necesitamos, Manu? Pues... Necesitamos tubos de oxígeno O sea, que hay que quemar arena, ¿vale? Vamos a ir pillando arena Yo tengo 13 de arena aquí Pero no es suficiente De falta quemar muchísima arena La tiene muerto, creo No, aquí estoy Ponga Aquí, el crusher Venga, pues yo me voy a ir Por aquí no puedo ¿Tienes carteles? Bueno, no, hago yo carteles y ya está Vale, voy a... Cuando estés tú arriba, Manu Me avisas y me hago TP contigo Y vamos a coger arena El fast travel es privado ¿Por qué no lo ponéis público, por favor? Eh... Lo pongo... Es que, claro Yo aunque lo ponga público Nada más que podemos ir a sitios públicos Y el altar ya sabéis que era una trampa, ¿vale? No, no Sí, sí, sí ¿Tu casa de entrada es una trampa? No, no Es mi casa Ah, vale Pero es la entrada de tu casa, ¿no? Sí Vale, ya lo sé Ya lo sé para la próxima Es que yo pensaba que también era una trampa No, no Vale Me voy a despedir de mi casa aquí en directo Le voy a hacer una tumba a Doritos Venga, va ¿Estás arriba ya, Manu? Sí, estoy arriba ya Oh, Dios Han entrado los meteoritos ya en mi casa Voy a picar todo lo que pueda Vale, pues me voy por el otro lado Venga, yo voy a ir pillando arena aquí a tope Vale, me llevo esto y me llevo esto Vale, perfecto Y si no me voy a otra isla Y me pongo a pillar arena Donde no hayan caído meteoritos todavía, ¿eh? Yo creo que también, ¿eh? Esto está hecho polvo Un momentín Bueno Ah, no puedo ni pillarla No puedo ni pillarla porque no tengo espacio para pillarla, tío A ver, esto fuera Esto no lo quiero ya, tío Y la piedra tampoco la quiero para nada Esto me lo llevo Vale, yo acabo de ver una isla, tío Que esto... Vale, esa me... Oh, shit, oh, shit, oh, shit Promete, promete A ver... Yo estoy desvalejando mi propia casa Al más puro estilo Kiko ¿Qué? Yo también lo hice Yo también lo hice en su momento Bueno Le voy a hacer una tumba A mi querido Doritos A ver... Hostia, a mí me lo han robado dos veces el dragón, tío A mí también Vuelve para allá Ah, por cierto Una cosilla A la que no sé si habéis pensado Necesitaremos una cama, ¿no? Para spawnear en la luna Porque como spawneáis aquí os vais a cagar No te preocupes Si morimos en la luna Spawneamos en el spawn de la luna No volvemos a la tierra Vale, vale O sea, no se puede volver a la tierra Es imposible volver a la tierra Cuando no haya vida Y esté totalmente destruida Y explote No, explotará, no quiero que explote Pero... Totalmente destruida y explote Y estéis todos muertos, ¿eh, cabrones? Espero que sí Digo... Espero que sí Bueno, yo estoy preparando el comedor para comer Hostia, la arena no cae Esto es fastlands Ah, no No, no, no Ahora sí que cae Yo estoy aquí robando arena Como un desgraciado Bueno Voy a... Oye, Manu Si quieres arena Aquí hay un montón de arena Voy guardándome Voy a hacerle una tumba Así, en plan falsa A mi dragóncito aquí No, no Falsa no, verdadera, tío ¿Tienes hueco? ¿Manu? Si, si, también tengo hueco Es que tengo mochilas Me he llevado tres mochilas Que es ahora mismo lo que... Donde estoy guardando mis cosas Para llevarme a la luna y demás Vale, perfecto Yo lo veo así Vale Me he traído uno de piel Para imaginarnos que es su cadáver Ok Tengo una... Pero ponle el nombre Ponle el nombre con un yunque No, no Tengo... Voy a colocar una señal aquí arriba Vale Ahí está Venga, ¿cómo hago? Tío, yo... Venga, va Ahí sí Like si lloraste Descansa Venga, venga Lo voy a poner Like si lloraste Dios mío Hashtag Hashtag Doritos duerme Like si lloraste Lo voy a poner en plan... En plan mal Like si lloraste con y y todo Like si... Venga, va que vuelvo ya, eh Yo también estoy volviendo Ya tenemos bastante arena El comedor ya está listo Cuando lleguen Pueden sentarse Me parece a mí que me he salido del sitio porque ahora no encuentro la isla Ahora te veo, Times Vale, esta es la isla, ¿no? Dios mío, ¿cómo está la isla? ¡Oh, Dios! Hay creepers Hay creepers alienígenas Pero, Warfare, ¿qué haces aquí, tío? Que hay creepers alienígenas encima de la isla ahora Warfare Bueno, vale... Cuidado con estos creepers que matan de un golpe, ¿eh? Matan de una explosión Ostras, es verdad, es verdad, es verdad Le voy... ¡Que ha deplodado uno, ha deplodado uno! ¡Dios! Me ha hecho daño hasta mí, tío Me he matado yo Vale, estoy aquí ya Me ha hecho daño hasta mí ¡Dios mío! ¿A quién ha muerto? Mes, mes, ha muerto, mes Un momentín Un momentín que tengo que comer, tengo que comer Sí, pero dime dónde están mis cosas, tío Pues encima de la isla O deberían estar, vamos Aquí es el comedor, ¿eh? Cuando quieran comer, aquí está servido Vale, yo, yo... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me están haciendo bullying! ¡Eh, eh! Estoy cerca, pero no sé si están tus cosas, ¿eh? Sí, veo algunas Veo algunas de tus cosas, pero no puedo pillarlas Dale, dale Yo sí Bueno Vale, va Yo ya he hecho el like si lloraste Yo ya me voy a despedir, creo, del episodio Que llevo un mogollón grabado Dios mío ¿Y dónde están? ¿Dónde está el agujero ahora para volver a bajar? No sé, pero me están Tú me estás siguiendo un creeper de estos, tío Mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a hacer otro agujero aquí, tío Bueno, Latin ¿Cómo estás? ¡Eh, eh, Latin! Venga, va A ver, a ver Ha puesto una antorcha Espera, que no me puedo montar en la silla Vale, ya Me la apuesto A ver ¡Uy! ¡Uy, qué lag! ¡Uy, qué lag que tengo ahora! ¡Eh! Ahí pone Comet Kitty sin cómic Vale Son gatos Sí, sí, están cayendo gatos espaciales ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Esto me ha hecho daño hasta a mí, ¿eh? Eh, tengo miedo de saber que... No, no, a mí también Pero a mí me ha petado la cabeza Lickes y... O sea, no, espera, espera Hashtag Espera, hashtag Lo voy a poner aquí Hashtag ¡No! ¿Qué has hecho? Eh, es que quiero ir a recuperar mis cosas Vale, venga Vuelvo a subir Pero, a ver Déjame espacio para volver a subir Y te teleportas a mí Vale ¿Estás? Venga, ya Dale Es que putos creepers Qué asco de bichos Bueno Bueno, Latín Yo me voy a despedir, chico Venga, vamos a ello Joder Hemos hecho un buen equipo, ¿verdad? Tú, tío ¡Oh, Dios! Venga, venga, venga Yo no me voy hasta que... Hasta que me sigas a 80 No, no, no Yo... Es que... No, joder ¿Por qué pones tantas sillas, tío? Porque tenía un montón Pero, ¿por qué? Caen 4 millones de metoditos por segundo, tío Me cago en el rato Porque el mundo se está yendo a la mierda Mira, mira Lo voy a colocar en Twitter Para que sepan cuándo estamos grabando el episodio y todo, ¿vale? ¿Qué gato, tío? Dios mío En serio Bueno Yo lo coloco y yo me despido, ¿vale? Chicos Que se me está haciendo súper tarde Venga, vale, vale Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima He estado con Latin Con Mesh Y con ManuCraft En el episodio 40 A ver si en el próximo conseguimos que esté Angie y Kiko Y estamos los 6 Es verdad Es verdad La verdad que sí Ha sido una pena que no hubiera podido estar Angie Y todo el mundo en el Twitter Rato 100 de Mesh, ¿vale? Ahí ya sabéis Nos vemos A ver A ver Bueno, pues eso ya se ha despedido Yo voy a alargarlo esto un poco más Hostia Está haciendo una Mesh aquí y todo ¿Qué pasa? Me ha puesto aquí una Mesh y sillas y todo, tío Has recuperado todas tus cosas, Mesh Ah, que tiene mis cosas No, no ¿Tú has recuperado todas tus cosas o no? No, no he recuperado nada Dios Que mal A ver ¿Cómo puedo volver a desayar? Pues nadando por arriba Salta, vete un salto ahí Nada Acabo de abrir el Twitter Y se me ha puesto frases de películas Así por la cara Vale Veamos Veamos, veamos, veamos Vale El esto ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué haces? ¡Dios! ¿Por qué haces un agujero aquí a la lava, tío? ¿Dónde? No, joder Aquí hay un agujero que iba directamente a la lava Podría haberlo perdido todo ¿No? A ver ¿Pero por qué lo vuelves a hacer? ¡Dios! Entra en la bañera Entra en la bañera Entra en la bañera Y usted la desprecia Ha sido Kiko Ha sido Kiko Está con pociones de misilidad Tardando cuatro años en subir arriba, tío Ha sido Kiko Joder A ver, la arena donde estaba aquí Tenemos el cristal Venga, arena para acá Más arena Es que en qué momento he dicho Voy a buscar arena, tío Es que Vamos a ver Si ya iba yo ¿Para qué viene esto también? Vamos a ver Lo de los tubos Un creeper, un creeper, un creeper, un creeper Vale Yo lo mato Voy a poner por aquí Me cago en La leche Maldita segunda explosión ¿De dónde están los tubos de cristal, tío? Busca tubo de oxígeno A ver, a ver, a ver O tubo directo Sí Tubo de oxígeno Vale Vamos a ver Voy a darle la R Vale Ah, son con paneles Es verdad Son con paneles Es cierto A ver Vamos a conseguir paneles primero Bueno Yo me tengo que ir, ¿eh? Vale, vale, huerfe Pues hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Vale, a ver A ver si puedo recuperar algo A ver, voy a hacer bastantes tubos Que hará falta un montón de tubos En el futuro Así que ya los dejo a esos Vale, vale, vale Vale, esto por aquí Voy a limpiar un poco Porque Parece que voy a pillar A ver, esto por aquí El hierro comprimido Aquí esta parte Los cables ¿Para qué sirve la Adventure backpack? Es No sé Una mochila Una mochila Es guay A ver, a ver, a ver Esto por aquí Y esto por aquí Vale Vale En principio Con esto ya deberíamos poder Generar oxígeno La cosa es Solo podríamos almacenar 1200 Tendríamos que hacer Los Los tanques de oxígeno Vale Y voy a intentar hacer Un tanque de oxígeno grande Que en este caso Es con botes Tres botes de estaño Tres de acero comprimido Y tres de lana roja En este caso O sea Hacemos una Bueno Granja de ovejas Ya no vamos a poder hacer Aquí Tendríamos que Tintar la lana ¿Alguien tiene tinte rojo? No Yo no Bueno yo creo que Esto lo podríamos dejar Ya para el siguiente capítulo Que también Angie tendrá que llegar También tendrá que hacer Algo por aquí Y Kiko aparte de robar Tendrá que hacer algo también Vale pues yo no encuentro Mis cosas Se han perdido Ni infinito Buah Lo siento un montón Mes Si quieres Cógete de la reserva Que tengo yo Tengo aquí reserva De De transformium Y te haces otra Otra armadura Vale pues perfecto Incluso tengo una armadura Pero esta armadura Es mía propia Que la tengo ya toda Toda Encantada Y me gustaría Me gustaría dártela Pero le tengo cariño Vale vale No no igualmente Me lo voy a hacer No Entonces yo Yo por aquí Si que lo voy a dejar ya Vale Igualmente Yo O sea Nos podríamos quedar un poco Recolectando un poco más de material O bueno como queráis Vale si tenéis tiempo Si si no no Y continuamos En el siguiente capítulo Yo estaré seguramente Cuando entre Angie Cuando entre Kiko Intentaré estar Pero no estoy seguro Y Por lo demás Por lo demás Eso Recolectar Más materiales Y dejarlo todo preparado Para seguir Cogiendo máquinas Ir haciendo máquinas Ir haciendo todo lo necesario Para poder llegar A irnos en algún momento Cercano A la luna Para no morir aquí En la tierra Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chau Chau